Los últimos informes del Observatorio Ciudadano indican que aunque los niveles de mortalidad del COVID-19 son mucho más altos entre los adultos mayores, en Nicaragua se está produciendo un alto grado de contagio entre la población joven. Naira Valenzuela conversó con dos jóvenes que sobrevivieron al contagio del nuevo coronavirus y nos cuenta su historia. Entre los jóvenes predomina la creencia de que no se contagiarán de COVID-19 o que si se enferman será como tener una gripe común. Sin embargo, datos extraoficiales demuestran que los jóvenes son igual de vulnerables que los adultos mayores ante el nuevo coronavirus. Esta semana conversó con dos jóvenes que se enfermaron de COVID-19 y ahora ven la pandemia con ojos de sobreviviente. No me dio temor, sino más bien era como que ver sufrir a mi mamá. En ese momento no pensás en vos. En ese momento decís, ok, cometiste el error, ahora asumilo. Pero el problema es, ¿quién te va a llorar? El problema era verle la cara a mi mamá, cómo ella estaba sufriendo, cómo ella estaba impactada porque nunca había visto a ninguno de sus hijos en esas condiciones porque yo realmente parecía que me iba a morir. Me levanté a bañarme a bañarme a las 7 de la mañana, como a las 8 de la mañana, me sentí un desespero, no podía respirar. Y fue algo bastante, o sea, sentí un desespero en ese momento porque era una desesperación horrible. Y la verdad es que sí, creo que fue en ese momento en que yo pensé, no puedo respirar, no voy a poder. Y sí, la verdad es que en ese momento sí tuve como que miedo de perder la vida, sinceramente. Las jóvenes Isca Malespin y Lalesca Álvarez son integrantes del opositor Movimiento Estudiantil 19 de abril. Ellas presumen que se contagiaron a inicios de mayo en el mercado oriental. ¡Pres, fresco, 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 fresco! Isca, de 22 años, y Lalesca, de 24, fueron al centro de compras con el objetivo de adquirir insumos para armar unos kits de higiene, que luego entregaron en las calles y semáforos de Managua. Le da las recomendaciones de acá, ahora. Luego de esa ida al mercado oriental, un lunes ella empezó ya a presentar como que fiebre, yo no fui perdida del gusto y del olfato. De hecho, yo ese día, el lunes también, no tenía ni gusto ni olfato, pero fue como que no me voy a alarmar, tal vez estoy paranoico o algo así. Pero cuando ella me dijo, no, no puedo respirar porque estábamos tratando, fue cuando yo me asusté y empecé a buscar como que ayuda médica de alguien privado. Iskra sufrió complicaciones médicas más graves como resultado del coronavirus. Hubo un momento que yo salí corriendo hacia la entrada de la casa y yo dije, me hace falta el aire, me voy a desmayar, porque fue de repente. Y cuando me desperté, yo ya estaba en el piso y tuve los ataques de asma, por decirlo así. Todos se asustaron porque fue de un segundo a otro y yo ya estaba en el piso colapsando, me faltaba el oxígeno. Recuerdo que un momento que las manos se me durmieron y yo le dije a mi mamá, llévenme al hospital, llévenme al hospital, llévenme al hospital. Iskra fue llevada al Centro de Salud de Villa Libertad, donde la diagnosticaron con neumonía y la devolvieron a su casa. Un familiar médico le indicó que tenía síntomas de COVID-19 y le dio las indicaciones de cómo tratarse en su casa. Pero los colapsos continuaron. No fui al hospital por miedo, porque en ese momento los hospitales estaban empezando a colapsar y personas que llegaban con COVID, personas que quedaban encerradas en el hospital, yo vivo muy cerca al hospital alemán, y me dio temor y yo le decía a mi mamá, yo me voy a morir aquí, no me quiero ir a morir allá, porque no quiero ir a parar a la morgue. Funcionarios del Ministerio de Salud llegaron en varias ocasiones a la vivienda de la joven universitaria para hacerle los chequeos médicos. En una ocasión, le dijeron que no era necesario que existiera un hospital público. Mi mamá trabaja frente al hospital Bautista y entonces fuimos ahí al hospital, porque el oxígeno en sangre lo tenía en mínimo como 35, entre 34 y 35, era demasiado bajo. Mis palpitaciones también eran de 45, entonces mis niveles de oxígeno estaban muy mal. Yo tuve la posibilidad, yo siento que si mi familia no me hubiese apoyado, creo que igual me hubiera muerto, porque inmediatamente mis tías entre todas colaboraron y me compraron el tanque de oxígeno, yo tengo un tanque de oxígeno aquí en la casa, porque yo estuve con el tanque de oxígeno más de 15 días. Yo pasaba casi 18 horas conectada al tanque de oxígeno. El Independiente Observatorio Ciudadano registra más de 600 jóvenes de entre 20 y 29 años como casos sospechosos de COVID-19. De ellos, al menos 7 han fallecido, según el reporte hecho hasta el 12 de agosto. La mayor cantidad de casos sospechosos se da en el grupo de edad entre los 30 y 39 años, con más de 800 casos, de los cuales unos 60 han fallecido. Según los estudios que están, dicen que los que atacamos la enfermedad son los adultos mayores. En el caso de que ya nos ha dado a los jóvenes, no nos ha dado tan fuerte, pero sí hay algunos que nos llegamos a complicar dependiendo de nuestro sistema inmunológico. Se sabe que eso afecta más que todo en el área de los pulmones, en el área respiratoria, y pienso que sí, no todos somos, como dicen, de acero o de hierro para resistir una enfermedad tan fuerte como esta. Médicos nacionales e internacionales han alentado a los jóvenes a evitar el contagio para que no expongan a sus familiares más vulnerables a la pandemia. Sin embargo, en las últimas semanas en Nicaragua, los ciudadanos han relajado las medidas de prevención. Muchos jóvenes han vuelto a los centros recreativos como bares y discotecas. Hoy, tengo un mensaje para los jóvenes. No eres invencible. Este virus podría te poner en el hospital por semanas, o incluso te matar. Incluso si no te vas enfermo, las decisiones que te hacen sobre dónde vas podrían ser la diferencia entre vida y la muerte para alguien más. Que hay algunas personas de que no quieren tener este distanciamiento, de que andan tal vez en los bares, que es cierto. Y a estas personas yo le digo como que seamos conscientes de que no solo somos nosotros, sino que son nuestra familia. Por suerte no fallecí, pero sí fui víctima del coronavirus. Y no me gustaría que alguien más o otro joven más trunque su sueño, su vida y su juventud solo por el simple hecho de querer salir a un bar a tomar o a una discoteca. Yo siento que podemos disfrutar, pero más adelante. Es cierto que es aburridísimo estar encerrado en la casa, que sentís que te estás desgastando la vida, que no estás disfrutando. Pero es peor no disfrutar si te morí. El periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público. Por eso nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y gratuita para todos los lectores. Por eso te invitamos a formar parte del programa de membresía de Confidencial, para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión. Podrás tener acceso a contenido adicional del que ya ves, lees y escuchas a través de nuestras plataformas, que continuarán abiertas para todas las personas. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y por tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina